Benditos y las producciones Siempre La protagonista de mi litigio Y la que juega más Si estamos asoladas Que ella feliz y siempre está prisa Y gasta su tiempo Solo en complacerte Y eres en poca palabra La mejor de todas Dice Porque eres única inigualable Mi amor Eres solo lo que anhelo Eres el regal Que cayó del cielo Yo lo que siempre a tu lado Hasta tu defecto me han enamorado Y no puedo compararte Yo no he conocido Nadie es castigo a leer Y eres la mejor de todas Para describir La palabra es obra La protagonista de mi litigio Y la que juega más Si estamos asoladas Que ella feliz y siempre está prisa Y gasta su tiempo Solo en complacerte Quieres algo más Quieres algo más Por revivir Quieres algo vivo Que me hizo alegría Conmigo y contigo No corre la sol Porque tienes todo lo que me enamora Y eres en poca palabra La mejor de todas Dísela mi amor Protagonista Mejor amante Cuando estamos solas Yo eres la protagonista Ay, de mi linda historia de amor Protagonista Yo eres tú mi amor Mejor amante Cuando estamos solas La que le canta por la mañana La que dice que me amé Tú Oye Cuando estamos solas Son las cosas del amor Escucha bien Chile Chile Y con la mano para arriba Que te quiero ver Con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba Y una huya Protagonista Mejor amante Mi amor Cuando estamos solas Si tú sabes que te quiero Te amo Te adoro más mi humo Cuando estamos solas Desde niño Sabía que te ibas a juntar Conmigo mi amor Cuando estamos solas Y este amor es tan grande Tan grande que siento yo Cuando estamos solas Desde que te conocí Sabía que ibas a hacer Para mí mi amor Que tú sabes Cuando estamos solas Eres 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 mi único amor Cuando estamos solas Y desde niño Sabía que te ibas a juntar Conmigo mi amor Cuando estamos solas Este amor que siento yo La protagonista De mi linda historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!